bueno mis queridas amigas otro diseño anabel country como ustedes pueden ver esto es una cajita para una botella de vino esto viene así aquí en la pequeña perforación ya les explicaré por qué viene así tenemos los modelitos así con barriguita para que se da la botellita de vino o ya depende de lo que ustedes quieran como la van a vestir pues mira la que está ya la tenemos vestidita aquí no le dice perforación aquí viene solamente con una aplique pero la gente me dijo que pues le gustaría más que tuviera una perforación para que se viera qué es lo que va adentro miren acá entonces el huequito es aquí para que quepa la cabecita la botella de vino y aquí interno pues se coloca la botella de vino pues lo vestimos con papá nobel nicolás a nieve los motivos que ustedes quieran simplemente se pinta se le hace el bracito el sombrerito todos los apliques que necesita y ya tenemos nuestras mineras estilo anabel country pues acá pueden conseguir la cajita para hacerlas las pueden pedir a domicilio o vienen acá y miran y le toman la fotito para que ustedes vean exactamente cómo las pueden hacer los esperamos en anabel country en la carrera 31 número 1714 barrio san alonso o nuestro whatsapp 310 86 98 323 gracias